¡Suscríbete al canal! Vale. ¿Qué te ha dicho? ¡Nio, que mi madre está! A ver. Vale que sea un juego para niños. Vale que soy marsupial con un bazooka que le dispara manzanas. Pantalones. Sin camisa, obviamente. Tengo que mostrar aquí mi lado sexy. Y zapatillas. Vale. Vale que pueda dar dos saltos en el aire. Vale que pueda dar como no sé cuántos giros en el aire y en el suelo. Pero hostia, ese ataque no me ha dado. Aquí los ataques teletransportadores no, eh. Eso si quieres, N-Tropy. Pero ya, porque controla el tiempo. Estos misiles, si os dais cuenta, son los mismos que disparamos en Crash Team Racing. No sé si os habéis dado cuenta hasta ahora. Vaya. Que si no os habéis dado cuenta, os habéis dado cuenta ahora. O sea, os lo digo yo ahora. Vale. Para activar estos, no sé cómo era. Hay uno ahí. Otra ahí. Otra ahí. Y para activar ese, ni me acuerdo. No sé. Yo sigo manteniendo la... La... Lo que os dije en el anterior vídeo. Es que... Esa plataforma se... O sea, la que me queda. Se activaba desde el... Nivel de la gema verde. No voy a coger ese. Quiero contarlo. Y no, no es que vaya de pro. Es que quiero... Bueno, sí. Este sí lo voy a activar. No, 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 no. No, no, no. Nivel 26, ¿no? No, 21 Nivel 21 Crash Crash, barniput 3 Todas las cajas Un hombre de las cajas ¡No se puede entrar! ¡Claro un hombre de los objetos que no se me han visto! Los objetos que no se encuentran всего el trabajo ¡Paraallowan los objetos que están mostrados! ¡Suscríbete al canal y activa la gran cantidad de usuarios! ¡Los objetos que no están los objetos que están mirando! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no parezca! Es como si, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eres un amo del universo! ¡El titán de Titanes! No es lo que pidió el monte de Not sehr gerne demasiado! ¡No se le nortean! No lo haré. No sé. Me tocará volver. Pero es que... No sé, no sé. Es que desaparece. No. Está pensando... Y si me tengo que matar... O sea, activar un... Un algo. Lo que sea, un bloque de estos de... Que activar los... Los invisibles y tal. Si me tengo que matar... Después de activarlo. Pero no, hostias, desaparecen. A mí me falta otro, por ejemplo. Estas, no las tengo que activar. No. Estoy... Lo que es... Que no hay, señor. No hay, señor. No hay, señor. No hay... No hay, señor. No hay... Es que no hay... Por un momento me ha reflejado una pared en la que no me debería de haber reflejado Pero bueno, no pasa nada ¿Igual este activa uno? Ahora miraré si lo he activado o no Vale No Joder, ¿dónde está lo de la caja verde? Uy, justo cuando se había puesto lo de los pinchos O sea, caja verde no, perdón, lo de la gema verde Está perfecto Joder, ¿no? No Vale Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Neocórtex. Gracias. Un nuevo diálogo. Gracias. Gracias. 不會 in love Đengar... ¡Toco! ¡Conuse de oro Yes! ¡Suscríbete allí! En las casas de tutti, las cedarras están privadas. Alucinad? ¡Movente bien! Unoничeo aquí. ¿Me vas a poner en los pies? ¿Te quieres traer? El 102% tenemos, chavales Genera como un agujero negro Me lo parece a mí No, agujero negro no Me ha eliminado Y esto es el final secreto, chicos No, no puedes ser Rionero del tiempo otra vez ¡No! La máquina del tiempo no se pudo mantener Por sí misma Tuvimos suerte de escapar Dame la máscara Con el agarreco del mundo ¡Vamos! Es difícil saber Qué fue de nuestros enemigos Pero dudo Que los volvamos a ver En mucho tiempo Qué majos Ha, ha, ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, solo hay dos niveles secretos. El que ya hicimos, Egipus Rex, si os acordáis de él. Y otro que se llama Hot Coco. Y con lo que conseguimos en Hot Coco, conseguimos el 105%. Así que lo iba a dividir en dos videos, o sea, este, el de lo que hemos hecho, y los niveles secretos en otro video. Pero como estoy viendo que solo, lo siento Artelix por hacerme una miniatura además, que solo hay otro nivel secreto más... Pues vamos a hacerlo. Tenemos el 102%. Al nivel 14. O sea, a este... No, a este no, el siguiente. A este nivel 14. Vea el nivel 14 y cabalga a la mitad del camino por el nivel para encontrar un indicador cruzado alienígena a mano izquierda. Corre hacia el indicador para ser transportado al nivel 31. A mano izquierda, o sea... Ni me voy a preocupar de la carrera. No sé. Aquí se refiere con un indicador alienígena. Pueden tener un indicador. Bingo's dinner. 5 o 10 centavos la soda. Ah, aquí. Anda, mío, pues esto no lo sabía. ¡Ah! Pues ah, nivel secreto. Hot Coco. O-Ri- 0,2,70. Así que está ahí Esto estoy pensando yo Una estrategia, vamos De putísima madre, ¿sabes lo que te digo? Ahora viene la estrategia 70 cajas, ¿no? Vale Ay, la hostia que me he dado Mira, si no se va Quitamos las micros Cogemos esto ¡Pah! Platino, dos segundos Pues eso, iba a hacer otro vídeo Aparte, con solo los niveles secretos Pero dado que solo hay Dos niveles secretos Y uno de ellos ya lo tenemos hecho Sinceramente Vamos a hacerlos todos en este vídeo Y terminamos así la serie Madre que me parió Joder Yo me voy a matar, lo sé Una hora y cuarto ya Una hostia Yo y mis chistes malos Y mis chistes malos Y mis chistes malos Y yo Iba a decir, esto es relativamente fácil De conseguir, pero he visto ahí que aceleraba La puta bomba Joder Madre amor hermosa Ya, un chistes malos No es necesario Ahora entiendo por qué se llama Nidorm Hot Coco Todas las bombas que hay Que pareces yihadistas aquí Madre amor hermoso muchas gracias ya y hay como... vale parece que voy a tener que buscar algo para hacer explotar las micros creo que me iban a matar ¿sabes? chugri demasiado gris demasiado avaricioso demasiado avaricia mejor dicho gridi sería avaricioso gridi es avaricio pero bueno no pasa grido como dicen en Full Metal Alchemist brotherhood grido vale otra vida recuperada ¿sabes como acabaría bien esta serie? consiguiendo todo con 99 vidas y 99 manzanas estaría de puntuísima madre a ver wow wow weeey bueno por lo menos he cogido la de abajo eso es un gran lobo no puedo no puedo 31 cajas de 70 32 me queda casi la mitad he visto ahí cajas antes vamos a coger primero ¿dónde estará lo de hacer explotar las puñeteras nitros? a ver que en realidad no me quedan tantas si la mayoría de las que me quedan son nitros ¿sabes? te falta te fal 37 de 70 me ha comido y ya expulsa la moto ahí señor tiburón tiene hambre vale vale pues he dado toda la puñetera vuelta y toda ah desaparece el contrarreloj no son listos de esto ni nada vale pues estoy diciendo esa no se puede conseguir lo siento sin matarse no se puede conseguir yo lo siento muchísimo ahora bien ¿dónde estará el interruptor para destruir las nitros? ese es un gran misterio que tendremos que resolver si queremos salir de este nivel bueno vamos a completarlo uy esa bomba ha pasado muy cerca amigo y ahora me pica la nariz muy cerca de mi perdón no se dice muy cerca amigo es que tengo ya la costumbre de decirlo nooo me han matado se ha matado Paco hola ya me ha temido está muy cerca ahí el capullo este otra encima me pica la nariz tío no lo que contento joder con el puñetero tiburón tío está muy cerca hostia me está doliendo ya el culo de estar aquí sentado me cago en la leche cajas uy casi bien pues no me falta mucho necesito estas dos cajas de recoger de nuevo bien buena joder tío te lo juro me pica entre que me pica la nariz y me pica la oreja joder aquí así me pienso concentrar tío vale dos nitros ahí es que no es solo para coger todas las cajas eso es que también necesito explotar las nitro para salir del nivel no es vale no la he tocado pero bueno tú mismo cuando tú digas majo o igual si la he tocado pero que que gracioso bueno te doy una caja de 70 ¿dónde estará para estallar la nitro tío yo creo que me voy a concentrar más en buscar eso que en coger las cajas que puedo coger de hecho debería estar haciendo eso estas no las cogí no las cogí antes de morirme me refiero vale por aquí sí que pasé lo sé que bichos más cansinos eh sigo manteniendo que esa no se puede coger sin morirte igual sí pero pero hostia saltas así no no puedes te dirige directamente a las nitros lo siento mucho pero no se puede conseguir sin morirte ahora ahora te lo cojo una que bien que bueno si que tengo me pica la nariz leñe y no me es como molesta conozco los desarrolladores de los videojuegos como los conozco probablemente esté en un lugar muy aguantado Eh, lo de activar la ngon, pero me... Oh no, no, no sé Mira dónde está Tío, es que... Bueno, por lo menos no sé dónde está, ¿sabes? Ya salgo No sé más o menos dónde está Una hora y veinticinco Y probablemente este ha sido el nivel en el que más veces he muerto Joder, pasar de noventa y nueve a ochenta y ocho vidas A ver, no las he perdido todas en este nivel, claramente Y luego tengo que volver a rehacerlo Para conseguir la reliquia Bueno, eso va a ser más fácil, sinceramente Bien Once cajas Por recoger Aquí hay uno, aquí hay dos Es que cuando haga el control lock No me voy a preocupar Ni en... Ni en coger cajas amadas ¿Para qué? Ja, sabía que no iba a pasar por ahí Es que vamos, lo sabía Me pita el nepe Nooo No, el nepe no me pita La no sé La nariz Cinco cajitas Cinco fucking cajitas Y ahora más me vale tener cuidado Porque vamos Conociéndome Tengo que ir Por el lado derecho Hay una zona en la que no haya conseguido cogido cajas Pero... Vale Esta Una de ellas Aquí justo había dos mitros y las dos bombas Me acuerdo Vale, ahí llegamos Aquí está el checkpoint Con el tiburón Que está muy cerca Y las dos... Y había dos cajitas Vaya Me quedan cuatro cajas Que no sé dónde demonios pueden estar Aquí justo es donde el... El tiburón Ya puedo salir del nivel Obviamente Pero no voy a salir Por razones más que obvias Cuatro cajas A ver Las voy a dejar ahí A ver Mira, aquí hay dos O están las cuatro No, tres Me falta una Una caja Como reciclan, eh Porque eso justo estaba en otro de los niveles De... De coco Justamente Esa parte Lo que pasa es que Claro, han cambiado el agua Yo creo que esto es como un mix De... De todos los niveles No sé en cuánto estará el récord Para sacarnos las reliquias La reliquia, vaya De... De este nivel Pero vamos No creo que sea muy alto Lo cual me fascina Vale Vale, volvemos a nivel 14 Que siempre Y bueno Ahora voy a coger cajas Principalmente para Para volver a A conseguir alguna Algunas otras vías A ver Ah Mierda Que he estado ahí atrás Joder Que a la... Uff Estoy tonto, tío Bueno, por lo menos No ha sido La vida 80 No, eh Era después de lo de los De los estos Del restaurante De Bingo Dile Molaría que Pues que Pusiese Bingo Taco Tacos Porque es mexicano Bingo Dile Y esas cosas Ahí tirando de estero Ticos Raciales Vale Y ahora A toda leche Hombre Si puedo conseguir Algunas de estas Mejor, ¿sabes? Pero Que no me voy a concentrar En Cogerlas De todas formas Si fallo Siempre puedo Repetirlo O sea Si no consigo Ninguna reliquia Siempre puedo Repetir El nivel De hecho Me lo ofrecen ellos ¿Quieres repetir? Tal Creo que Creo que viene Después de esto Efectivamente Joder Mosque Probablemente son 30 minutos No No Tío No Tío Entra por mal sitio A esa zona Esto diría yo Que es como Hawái No parece ser Porque estamos aquí En una playa Parecida A una playa Con agua Con un volcán Ahí Echando Mierda Serían parecidas O sea Serían parecidas Hawái Razonable Vaya No digo Que sea Hawái 100% No No Hay 24 4K Un link A ver Mega Mega Pero ¿Y tú por qué aceleras? Si tenía ganas El dedo levantado De la X No me cojones No me cojones Que sigo haciendo Lo que le dé la gana Y cuanto más acelero Más divertido Me pongo Y cuanto más acelero Más calentito Me pongo Otra canción así De cuando yo era joven Cuando yo era joven Y no tenía ganas ¿Habéis visto? ¡Wuuu! ¿Qué aventuras son más importantes? Más mal Que no me quitan Midas En lo de control Que si no Vamos Tendría aquí Menos 50 No me está haciendo Cosquillas Y pulitero cable En el pie Porque está tocando El suelo Sabes no El suelo Está Es largo El cable ¿Sabes? Y cae Para abajo Por temas de La gravedad Que deberéis Haber estudiado Todos ¿Y por qué te chocas Con una puta isla? Por temas de la gravedad La gravedad Que hace perfecto Tu trabajo Mejor dicho Y pues eso Cae hacia abajo Y me hace costillas En el pie Y me desconcentra Bueno Bueno Yo ya estoy Suficientemente Desconcentrado Pero Entre los picores De nariz Y de Orejas Si a esas Son las que me están Haciendo costillas En los pies Muy bien No va a salir Si Si también Podríais decir Nada En realidad Eres manco Lo soy Pero Venga 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 Bien No he cogido No he cogido Lo de tiempo Pero he cogido Lo que me interesaba Así que Y cuanto más Acelero Más calentito Me pongo Y cuanto más Acelero ¿Para dónde coño Hay que ir Que estoy perdido Hay que ir Por allí Por allí Por allí Bien Zafiro Por lo menos La de Zafiro Si Y ahora Deberíamos de tener El 105% Algo así ¿No? 104 Igual Hot 104 Y para el 105 Si no recuerdo mal Había que venir ¿Dónde coco? No A ver Espera Que lo tengo apuntado 105% A ver Recoge Recoge todas las reliquias Y gemas Incluyendo la de los niveles Extra Hot Coco Y Gipus Rex Las reliquias recogidas Deben ser al menos De oro O platino Ah Vale Reliquias de oro O platino Buf Quita Paso del 105% ¿Por qué paso? Porque simplemente lo único que es El 105% es venir aquí donde coco Y te dan otra gema No hace nada más Y hay cohetes Punto No es ni otro final Como el que hemos visto Ni nada Así que aquí va a acabar la serie Espero que os haya gustado Denle a like Favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid Uy no Hormiga Fuera Hormiga Seguidnos en otras redes sociales Comentad lo que queráis Muchas gracias por todo Y hasta otra Ser felices Ah Y compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Con vuestros amigos Y familiares Para que podamos seguir creciendo Obviamente Y bueno nada Adiós